Segunda fecha del torneo provincial de fútbol, debut para la Asociación Atlética Falucho como local. Recibía al equipo de FICDE cruces del eje y el azulgrana terminó ganando por 4 a 1 en un encuentro donde sufrió más de lo debido. En el primer tiempo un buen desborde del negro Agustín Domínguez, la ex alianza, provocaban un penal. Allí Matías Ledesma, el marcador de punta izquierdo, ponía el 1 por 0 para los dirigidos por Daniel Vaca. A pocos minutos del final, Mauricio Reina en un error de la defensa cruz de Lejeña, le quedaba la pelota dentro del área chica y fusilaba al arquero para marcar el 2 por 0. Ya en la segunda parte, cuando parecía que estaba muy tranquilo el partido, venían dos expulsiones directas para el conjunto azulgrana. La primera de Reina, la segunda de Germán García y de esta manera empezaba a ascender en el campo de juego el conjunto visitante. Iba a tener un penal a su favor, lo iba a terminar convirtiendo uno de los marcadores centrales y luego, a pesar de tener dos jugadores menos de contra, supo manejar muy bien la pelota y Falucho pudo sacar más ventajas. Matías Guayán, una de las figuras del partido, desbordado por el sector izquierdo, le cometían penal y el propio número 8 marcaba el 3 a 1. Y luego, sobre el final, un tremendo gol en contra del marcador de punta izquierdo del equipo cruz de Lejeña. Ponían las cifras definitivas para este encuentro 4 a 1, la victoria de la azulgrana, que quiere prenderse en la tabla de posiciones y quiere acceder a la siguiente ronda. Además, por la misma zona, el equipo de Colón de Totoral le ganó 5 por 0 al Deportivo Travesía en el norte de la provincia de Córdoba. Nicolás Pereira, Maximiliano González, Ezequiel Arnoleto y dos de Daniel Bechet. Y por la zona 5, San Martín se trajo un gran punto desde Cruz del Eje, terminó empatando 2 a 2 frente a Central Argentino. Allí en la misma zona, Olayón le ganó 4 por 0 independiente de San Javier.